Ya tenemos los dos padrinos para el próximo año, Jesúsito y Rosita, ya tenemos dos padrinos, aquí apoyanos, ya tenemos, vamos apoyanos. Vamos conmigo Cholita, dale que dale conmigo, si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso, mientras que vaya cachando, dale que dale conmigo, dale que dale conmigo. Banderita y banderita y bandera peruanita, banderita y banderita y bandera peruanita, que bonito bailaremos en los carnavales, que bonito bailaremos en los carnavales. Banderita y banderita y bandera peruanita, banderita y bandera peruanita, que bonito gozaremos en los carnavales, que bonito gozaremos en los carnavales. Los casados a su casa, los casados a su casa, los solteros a la calle, los solteros a la calle, los solteros a la calle, los casados a su casa, los casados a su casa. Banderita y bandera peruanita y bandera peruanita, bandera peruanita, bandera peruanita 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 peruan ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tenemos a dos padrinos. Quiero saber quiénes son. A Jesucito. A Jesucito y a Rosita Morales. ¡Rosita! Así que tenemos una buena fiesta para el próximo año con los dos padrinos que de verdad tenían esta bonita tarde. Bonita, que nosotros también estamos hablando muy bonito. Bueno, a nuestros amigos latinos le hacemos saber que esta es una tradición. Aquel que estuvo en el árbol, el próximo árbol lo vuelve a poner y seguimos con... ¡Jesús Solís! ¡Felicidades mi hermano! ¡Jesucito! Ya Jesús tiene que ponerse en su rueda también, ¿no? Yo creo. ¡Jesucito Solís! ¡Felicidades mi hermano! Bueno, felicidades para Jesús. Así que ya el hombre... se ha puesto un arbolito ahí. Ahí está ya, mira, se sacó una tina para la barropa la señora. Bueno y continuó, se continuó. Por supuesto, esto recién comienza. Ahora empezamos ya con un temita ahí para armar la fiesta. Miguelito Azulca, ¿no? Miguelito, dale una... Ya. Bueno, a ver si me mueve el arbolito. Bueno, hacemos un llamado al próximo... al próximo padrino, al próximo padrino de la Yunza. Se hace un llamado al padrino y a la madrina. Por favor, déjame la gentileza de acercarse aquí para poder, este... darle los micrófonos, este... Miguelito Azulca. No, pero tiene que venir, pues, porque... ¿A dónde? Paso, Miguelito, que es el mío. Ya tú sabes cuál es el castigo. Bueno. Sí, señores. Acá... Aquí está el padrino y Rosita, la madrina, para el próximo año. Se hace un llamado a Rosita, por favor. Jesús Solís y Rosita Morales. Allá. A ver, fuertes palmas. Fuertes palmas. Buen padrino, muy buenos padrinos. Seguro que sí. A ver, la palabra primero de Rosita. Una sorpresa, pero... agradable. Me encanta la tradición de nuestro Perú. Gracias por compartir, gracias por estar todos y nos esperamos el próximo año. Ahora tenemos a nuestro amigo... Hola, hola. Rosita es de Acucho, Huamanga, Perú. Ahora tengo a mi amigo Jesús Solís, de Ancaparamonga. Uy, ay, ay. Compare, tenemos tremenda fiesta, hola. Para el próximo año. Jesús, María y José. Jesús, María y José. Jesús, María y José, ¿no? Jesús, María y José, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, tal vez, por esta improvisación que la estoy haciendo. Bueno, pero con gusto. Espero que el día, el próximo año, estemos reunidos nuevamente. Gracias, anticipadamente, por su participación. Y gracias por seguir cultivando esta costumbre que nosotros estamos... ... ... ... ... make think, en serio, con que del año. Sí, vamos a navarro. Este fue un buenito de... ... ... ... ... ... fue algo muy especial porque nunca he estado acá ¡Bravo! Felicidades de haber compartido con todos si ya Madrina Trem ¡Uy, qué bueno! Sí, qué bueno, qué bueno, Jesúsito oye, hermano un abrazo y estamos contigo para el próximo año y ya pues se ponen en contacto con los organizadores para que compartan con todos los que tú quieras ¡Ahí está, mira, mira! ¡Ah, van a instalarle la... ¡Ahí está la banda! ¡La banda del próximo año! Esa no es la banda de presidentes es la banda del padrino ¡La banda del padrino! A ver, a ver unos machitos, a ver que me muevan el árbol para afuera a ver unos hombrecitos, a ver tuviera la gentileza, a ver si pueden sacar el árbol para afuera para poder empezar la rumba Ya tenemos los dos padrinos oficiales para el próximo año A ver, a ver, a ver si lo ayudan ahí a ver unos cuantos amigos tuvieran la gentileza para sacar el árbol para afuera a ver a ver, cuántos hombres a ver, voluntarios, por favor ¿No hay hombres? Sí, eso Entonces, varones ¿Contán los varones? A ver, por favor, los varones ayuden a sacar el árbol tuvieran amabilidad A ver, ¿Contán los varones? Bueno, es una bonita cosa que tenemos y...